1, 2, 1, 2, 3 Y vean como regresé, oh my god amigas, eso es un sauna, Houston es un sauna Ya me voy a meter a baña, iba a hacer ejercicio pero nada, tengo ganas Me voy a meter a baña y me voy a ir a recoger las mascarillas y a traer las cosas de las burgueres Y vean como me atreví a salir, no me dio tiempo ni de peinarme, pensé que me estaban locando No me dio tiempo ni de peinarme y así a la brava me salí, pues que, que, que tiene Ahorita nomás el chongo y amonos, el nido de pájaro, un café sonó, no, 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 bárbaro Y me puse el shampoo morado amigas, ya se me aclararon un poquito Porque ya se me están haciendo amarillos Y oigan, no, prefieren dar greñuda, así, güera A peinadita amarillenta, no Pues bueno, ahorita nos vemos amigas y tal Les voy a enseñar las mascarillas que me encantaron, me encantaron Ya sé que ya las aburré muchas de ustedes con esas de las mascarillas Pero, es que están súper lindas Ok, les muestro que traje De este, es como jugo de limón concentrado para las margaritas Traje dos paquetes de carne porque, pues nunca sabes Traje, ah, de este pan y de este pan Mis toallas Me traje este quesito que es Swiss Tocino Y estas papitas Y es todo Oh, y crema para mi café Y vean Y vean esto Las hizo, las hizo negras Las hizo rosita Ahorita se las enseño en el sol Y la azulita Y encargué más de las otras Como este tipo Pero de todas las marcas Y, pues aquí tengo mi billuyo No puedo creer que fue tanto en tan poquito Mi esposo ya está preparando la carne Ya casi terminó Mire, que bonito que le quema Ya nomás le pones salecita O no, ajito Cebolla Sal Y pimienta Y listo Ay, colación Oja, el otro lado Y pesó la carne Y pesó la carne Pues ya terminé de limpiar Terminé de cortar todo Y me voy a ir a arreglar mi maquillaje Porque me quedó tan feo, amigas Que esta mañana no me quedaba No me quedaba Y luego, por más que le trate No, no pude Entonces me voy a ir a dar más algo sencillo Miren las pelotas de Oliver Siempre en línea Estoy ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo el bacon El tocino Porque una hamburguesa Sin tocino ¿Dónde es hamburguesa? Estos se van a dorar bien bonito Ay, está bien caliente Y no queda nada de grasa Porque la grasa ya está aquí Look at the beautiful stars I want to drive a faster car Lay my troubles to rest Blow the smoke through my cigarette amigas vean lo que trajo mario y su novia jalapeños con tocino se ven bien ricos ojalá que estén bien picosos vean a oliver nombre quedó muerto y no no quedó rendido que ron a rendir pero ahí viene a dar lata o ya no les dije amigas que mi esposo se murieron dos plantitas y ahora compro éstas y las puso miren digo que se ve más bonito todavía es con charito bebé con charito ya no les mostré lo que comió porque tenía mucha hambre pero me estoy comiendo uno de estos jalapeños con quesito que ellos trajeron también bueno ya me comí una hamburguesa quiero que se den cuenta que ahora es 3 3 20 y al cínico de oliver está todo mojado y no lo iba a dejar entrar hasta ahorita digo hasta más al rato porque está todo empapado pero ya sea plátano bien chulo y no te da vergüenza no te da vergüenza tienes frío tienes frío a ver no seas payaso ¿Así? ¿Quieres que te tape, mami? ¿Quieres que te tape, mami? ¿Tienes frío? que bonita que bonita Casi Mi bebecito Ay, coge a chanchita De mami Mi nini Coge a chanchita de mami ¿Eh? Púntate papuchito Vamos a taparte Mi amor Tengo que Mi amuchita Amigas Pues Oliver sigue Cansado No se ha levantado Vean todo el peloterio Que tiene ahí Nos acostamos casi hasta las 4 de la mañana Amigas Y Oliver ahí dándole En la alberca Y nada y nada Y vean ahorita Cansadísimo ¿Estás canchado papi? ¿Estás canchado? Qué flojo Oliver Ya son las 12 ¿Eh? Yo me voy a meter a bañar Buenos días Más bien buenas tardes ¿Cómo están mis amigas? Día domingo Ya bendito Dios ¿Y qué se creen? Que no iba a grabar nada Porque pues siempre hacemos lo mismo Los domingos Que vamos a la pulguita Pero es que nos gusta ir a caminar Ahí Entonces vamos a ir para allá Y ya me arreglé Ya me bañé Me puse esta blusita Miras que no sé si recuerdan La compré en Ross Por como 7 dólares Y oh my god Está bien cómoda Bien Bien Se siente rico andar flojita Yo no sé por qué a mí no me gusta la ropa La ropa pegada Amigas No puedo No soy yo Ya le traté Pero No soy yo Y me hice Como siempre Mis chunguitos Me acabo de bañar Y me dejé el tratamiento Porque Otra vez El agua del alberca Estaba Potente Pero bueno Que tengan un día Bendecido Precioso Chulo Hagan lo mejor de él Se comienza Vamos 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 Amigas Estoy aquí En esta tienda Que está aquí en la pulga Pero vean todas las cosas bonitas Que tienen Tienen sombreros Tienen Las bolsitas Y yo me quiero llevar Este sombrero Vean Que bonito Que está Tiene piedritas Me encantó Me fascinó Y vean Tiene todos 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 Ella Las bolsas Vean Estas bolsas Preciosas Vean Oh my god Y también Tiene Blusitas Yeah I really like it No tomas Tarjetas ¿O sí? No They charge For every transaction Vean Amigas Y Enseñales Tu nueva Mascarilla La encontramos Aquí Es diferente Pero era Para hombre Amigas Amigas Me traje Pajitas Pajitas De pollo Y de Carne roja Frijolitos Arroz Y Mi birra Mi birra Y mi esposo Flautas Pero se le olvidó Que no quería la salsa No pipi No pipi Ay chingua Ay chingua Go pipi Go pipi Correle Oliver Oliver La bola no existe ahorita Go pipi Ven Levanta tu pata Vente Oliver Mira Ven 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 Oliver Ven Oliver Ven Pepe Ven Levanta la pata Y haz ahí Oliver Ven Oliver Ven Ven con mamá Oliver Levanta la pata Ahí Hijo de la jijurria ¿Dónde se le ocurre? ¿Quieres comer? Te voy a meter Todas las toallas Y hasta dejé Mis shorts Acá Amigas Amigas Hasta me dan ganas De meterme Al alber Cux Acabo que ya no estoy En esos días Tremendos Mis shorts De sheen Te voy a lavar Todo esto Amigas chulas Me llegó Me llegó Me llegó un paquetito Pero quiero enseñarles Esta chulada Parece como la Chanel De Sí Como la voz de Chanel La de Le Boy Oh my god Es igualita Pero este Pero este es como Un plástico Es un plástico Súper grueso Bien bonita Mi esposo La amó Y vean los colores Y lo mejor Que un precio Que no se la van a creer Así que Ya Voy a hacer el video Por si están interesadas Vayan y chéquenlo Está muy Muy chula Amigas Tarán Y me llegaron Otras cositas Aquí Que obviamente Yo escogí Y ordené Entre ellas Esta Vean esto Vean esto Con mi Inicial Y con un corazón Oh my god Saben que se me antojó Algo dulcecito Y fuerte Un cafecito Me voy a hacer Y También Voy a lavar Porque el uniforme De mi esposo Está sucio Y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.